Este año, el Foro de la Innovación de las Cámaras de Comercio adquiere un formato de foro de inversión, ya que contó con la participación activa de agentes en sistemas de financiación tradicional y con la Extremadura Business Angels como exponente de los sistemas alternativos. Caja Extremadura, como podéis leer o informaros, ha sufrido un proceso de integración con tres entidades bancarias, con Caja Cantabria y Caja Astur y nosotros. Hemos conseguido ser una de las entidades más relevantes y de mayor fortaleza de solvencia a nivel de los mercados. No hemos necesitado la ayuda exterior de la ayuda del Foro, con lo cual eso demuestra nuestra liquidez, nuestra solvencia y unos ratios importantes que nos ayudan a contribuir, sobre todo a estudiar, vuestros proyectos de innovación. Desde el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, hace ya un año y medio aproximadamente, empezamos a impulsar la creación de una red de inversores privados, de Business Angels, y empezamos a calentarle la cabeza a algunas personas a las que les estamos sumamente agradecidos, porque han tomado el relevo de una idea que al principio, con los tiempos que corren, parecía quizá no oportuna o quizá no viable, pero que poco a poco vamos descubriendo que la gente se va sumando, que hay inversores que tienen, como dicen nuestros estatutos, capacidad y voluntad de invertir, y eso se va plasmando en diferentes eventos, tanto de formación de Business Angels, de encuentros con emprendedores y de actividades que vamos haciendo poco a poco. Andro La Higuera, fundador de Iberomedic y Más D, muy buenos días. Buenos días. Como emprendedor, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y cuéntanos en qué consiste el proyecto de Iberomedic. Bueno, el proyecto de Iberomedic nace de la experiencia mía anterior en trabajos por cuenta propia, nace de la colaboración, estrecha colaboración, con una de las 50 firmas chinas de alta tecnología, de más alta tecnología del país asiático, y vamos a distribuir y vender en España y en Latinoamérica la cápsula endoscópica inteligente, que es una microcámara que el paciente ingiere y ofrece al facultativo, al médico, la posibilidad de ver el aparato digestivo por dentro. Y bueno, queremos seguir extendiendo nuestra cartera. Para eso necesitamos el Business Angel, el músculo financiero. Bueno, proyecto Mi Job, ¿qué consiste? Mira, pues consiste en posicionamiento en perfiles digitales, reputación online y asesoramiento especializado en marca personal y headhunter. Yo creo que las ganas de hacer cosas nuevas es que las tenemos que tener y más es lo que tenemos. Tengo la suerte de estar acompañada en este proyecto de otros dos socios, con años de experiencia también, tanto en la parte de tecnología como en la parte de recursos humanos, que son los que damos soporte a mi Job. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que tardo temprano, un proyecto ganador. Lo que buscamos son inversores y apoyo en el proyecto, que la gente crea en el que lo vea, también recoger feedback. Entonces, ¿qué es lo que damos nosotros? Lo que es el desarrollo personal de esa persona, valga la redundancia, y luego lo que es enseñarles a sacar el mejor partido de su presencia, lo que es en Internet, en los medios sociales. Con lo cual estamos tanto dentro como fuera, en Internet y en la vida real. Estamos dando como esperanzas, expectativas a decir, venga, vamos a crearnos nosotros mismos nuestras oportunidades, vas a sacar lo mejor de ti. Eso es lo que pretendemos con el proyecto Mi Job. Bueno, pues sin ninguna duda a mí me ha convencido. Muchas gracias. Muchas suerte y nada, prepárate para esos siete minutos. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues aquí nos encontramos con Francisco Gutiérrez, director territorial en Extremadura del Iberbank. Es nuestro compromiso que venimos haciendo como Caja de Extremadura desde hace 100 años, y ahora con el Iberbank, pues con mucha mayor fortaleza, como es lógico, con la dimensión que nos da, la sinergia que se van a crear, y creo que va a ser un reto importante para las sociedades extremeñas. ¿Una ayuda a los emprendedores se los tiene mucho en cuenta? Por supuesto, y yo creo que en los momentos actuales mantener emprendedores innovadores, creo que hay que estimularlos, hay que mimarlos, y creo que la falta ahora de esos innovadores yo creo que es necesario y creo que debemos apoyarlos todos. Son momentos difíciles, muy competitivos, con los mercados muy convulsos, pero creo que ahora deben estar las entidades solventes como puede ser el Iberbank en el apoyo a aquellos proyectos que sean solventes y rentables, sobre todo para las inversores. Estudiamos cada proyecto de forma minuciosa, tenemos un departamento de análisis muy profesional, hemos creado una banca de empresas también importante, dirigidas al sector empresarial y con cierta dimensión, con lo cual, bueno, por eso demuestra mucho más nuestro compromiso como es lógico para analizar esos proyectos de forma mucho más profunda, con lo cual lo vamos a analizar con muchísimo cariño y, por supuesto, apoyándoles en la medida de lo posible. Y un emprendedor sabe cómo dirigirse a una entidad para recibir una ayuda, necesito ayuda para seguir para adelante. ¿Qué me ofrece esto? Yo creo que el Caja Extremadura tiene la posibilidad, o tiene la gran ventaja, que tiene una presencia en Extremadura de 235 oficinas, más otras oficinas desplazadas, con lo cual prácticamente que son 300 y pico de oficinas. Yo creo que eso ya demuestra realmente nuestra presencia y nuestro compromiso con el tejido empresarial y con el tejido social de cualquier particular. Es decir, dirigirse a Caja Extremadura creo que lo tiene muy fácil, más que otras entidades financieras. Con lo cual, encantado de recibir los proyectos y estudiarlos. Bueno, pues aquí nos encontramos con don José Jarones Santos. Muy buenos días, don José Jarones. Buenos días. Bueno, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, un evento importante. Bien, yo creo que para Plasencia el que el Foro de la Innovación, que es un proyecto nacional, se haya celebrado aquí en Plasencia, yo creo que nos debe llenar de orgullo a los placentinos. Yo soy placentino y a los cazareños en general, ¿no? El que esto se celebre aquí y sea un foro de debate de ideas y de proyectos que se van a presentar en los paneles a lo largo de la mañana y que lo que están buscando son inversores, pues yo creo que es una buena, una excelente idea el que se haya celebrado aquí en Plasencia. Estoy muy contento de que el Foro de la Innovación haya tenido la acogida que ha tenido por parte del empresariado placentino y también por algunas empresas placentinas que van a exponer ideas innovadoras en este foro y que, si bien algunas no necesitan inversores, sí que van a transmitir una idea de modernidad y de innovación en el campo de desarrollo de las empresas. Con el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, buenos días, Fernando. Muy buenos días. Bueno, este foro de innovación, ¿importante que se haya realizado aquí en Plasencia? Pues muy importante porque además, de alguna manera, y perdón no por el localismo, sino por el análisis de la realidad, en esta ciudad y en el conjunto del norte de Extremadura se concentra, pues gran parte de los emprendedores y de los empresarios. No actualmente de manera exclusiva, sino que a lo largo de la historia, pues el norte de Extremadura, que está, bueno, pues de alguna manera presidido por la ciudad del Jerte, pero rodeado de unas comarcas especialmente fértiles, no solo por su tierra, sino por su gente, que ha invertido, pues muchos esfuerzos en el desarrollo económico, en el desarrollo social del conjunto de Extremadura, pues de alguna manera lo que viene a hacer esto es a devolvernos esa capitalidad empresarial también, ¿no? Entonces movilizar ese tejido industrial, comercial, empresarial del norte de Extremadura en Plasencia a través de cuestiones como esta, que es un foro para aprender y para compartir ideas, para abrir nuevos caminos, para abrir nuevas relaciones empresariales entre distintas empresas y distintas instituciones, pues yo creo que es especialmente importante. Primero para el conjunto de Extremadura, porque viene cierto que esto es una cuestión regional, por eso están los dos presidentes, bueno, en este caso el presidente de la Cámara de Comercio y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, pero de la misma manera la presencia del presidente del gobierno extremeño, pues hacía patente que esto es una cuestión de región. Y en segundo lugar, y como alcalde, no puedo decir otra cosa más que es especialmente importante para Plasencia. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.